Sin importar la edad, sus condiciones de salud o las repercusiones emocionales que puedan sufrir, dos ancianas fueron abandonadas desde el año 2019 en la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela, luego de ser llevadas a los servicios de urgencias por sus familiares. Una de las pacientes es la señora María Irene Vargas, de 77 años, quien ingresó al servicio de urgencias por un lumbago no especificado según refiere la historia clínica. El 5 de octubre de 2019 y en toda su estancia no ha recibido la compañía de algún familiar. La segunda anciana es Blanca Rocío Díaz Alzate, una mujer de 71 años, quien fue llevada a urgencias el 3 de noviembre del mismo año, diagnosticada con síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Y a la fecha, a estas dos mujeres, quienes son madres y seguro abuelas, se encuentran solas. La Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela hace un llamado a su familia, a las autoridades de salud y a las administraciones local y departamental para que le tiendan la mano a estas dos abuelitas, que tanto necesitan sentir que no son seres olvidados y echados a la suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!